¿Ah? ¡Hey amiguito! ¿Pasó algo? ¿Te vas a comer eso? ¡No lo sé! Es decir, ¿alguna vez te has preguntado de qué están hechos los Chili Dogs? ¿O de dónde viene la carne? ¿No te parece extraño sobre qué diablos hemos estado comiendo todo este tiempo? ¿Qué? ¿Qué qué qué?